Hola chicos, mi nombre es Tracy Naomi Molfino Mata, soy ingresante de la base 23.1 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la carrera de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana. Bueno, en el día de mi examen ya estaba súper nerviosa, sentía que tal vez en algunas preguntas me iba a ir mal, pero al terminar el examen salí más confiada, salí más tranquila porque sabía que había tenido un buen desempeño, ¿no? Aún así tenía ansiedad por saber los resultados, entonces para dejar de lado esa ansiedad mi mamá decidió llevarme al mall durante varias horas. Después de estar paseando y todo, decidimos ir a comer a eso de las 8 de la noche y vimos que ya habían salido los resultados. No quería que ella lo vea, entonces lo busqué yo primero, puse mis apellidos, todo, y vi que decía alcanzó vacante, estaba asombrado de color verde, entonces me emocioné mucho, pero me quedé en shock, o sea, no mostraba ninguna emoción en mi cara, solamente me quedaba mirando el celular y mi mamá pensó que no había ingresado, entonces me dijo, hijita, no te preocupes, vas a seguir preparándote, yo sé que tú eres muy capaz, así que no te preocupes y entonces antes de que continúe diciéndome palabras así, le dije, mamá, no te preocupes, ingresé, le dije. Estábamos en el patio de comidas del mall y se puso a gritar, a llorar, la gente estaba con que le pase a esa señora, pero era su emoción que me contagió a mí, yo también me puse a llorar. Fuimos rápida a mi casa, le contamos a toda mi familia, se sorprendieron, se emocionaron, porque ellos no sabían que yo iba a postular el año pasado, pensaron que iba a postular recién este año. Luego de eso, tenía que seguir los pasos que todo ingresante debe de seguir, ¿no? Sacar la constancia, tramitarla, hacer los cursos del Simfo, cosas que les voy a explicar ahora. Para la constancia de ingreso, ustedes deben de llenar unos datos que son muy importantes. Estos datos yo les recomiendo que lo llenen junto a su mami, junto a su papi, para que les puedan dar la información necesaria. Después de eso, hay fechas, según bloques, para que puedan ir a recoger sus constancias. Bueno, a tramitarlas, porque no se las van a dar en físico, según tengo entendido. El punto es de que ese día debes llevar tu DNI obligatorio. Y al ir, ese día yo olvidé mi DNI, así que no hagan eso, por favor. Pregunté si podía hacerlo con una copia o algo así, me dijeron que no, que debía hacer el DNI en físico. Entonces, por favor, no se olviden su DNI. Gracias a Dios, un familiar me lo pudo traer y normal, pude hacer mi trámite y todo. Otra cosa es que deben de cuidar mucho el carnet de postulantes. Y el carnetón que ustedes sacan para ir a dar el examen de admisión, ok, ese. Cuídenlo. Porque en mi caso, el extravíe, bueno, la universidad me ofreció una declaración jurada, en la cual tienes que firmar y todo, pero sería mejor que lleves tu carnet de postulante. Y también el día del examen de admisión, fíjate que el profesor lo firme y manténlo en buen estado. Otra cosa más es que después de hacer esto, te debes de inscribir a un curso, que es el SINFO, del Centro de Informática de San Marcos. En este curso vas a llevar sobre entornos virtuales, como PowerPoint, Word, Excel, cosas básicas, pero debes de aprobarlo para que te den tu certificado. Y también creo que es importante, algunos lo dejan de lado, pero sería bueno que lo hagan ahora y no esperen a estar en el tercer o cuarto año de carrera para recién hacerlo, ¿no? Si es algo tan fácil y sencillo. Algo más es que deben de unirse sí o sí a los grupos de su base y de su carrera. En este caso, yo en Facebook encontré un link en el que podía unirme a un grupo de WhatsApp de mi base 23 de la carrera de Psicología Organizacional. Y ahí mis delegados, bueno, los delegados de la base pasada me guiaron para poder seguir todos estos pasos, ¿no? Lo de la constancia, lo de los cursos del SINFO. También nos van informando, nos van actualizando con todo lo que pasa en la universidad. Gracias a ellos también pude enterarme acerca de la inducción en San Marcos que se realizó hace poco. En este caso yo fui a la del área de Ciencias de la Salud y fue una experiencia muy divertida e inolvidable, la verdad, porque escuché a muchos ponentes. Fue muy interesante conocer más sobre San Marcos y lo que también me encantó fue conocer a chicos de mi carrera, ¿no? Compañeros con los que voy a compartir durante los próximos cinco años. Chicos de otras carreras que también son de Ciencias de la Salud, ¿no? Como Toxicología, chicos de Medicina Humana, chicos de diferentes carreras muy interesantes. También conocí sus historias y fue muy cool esa experiencia. Ahora, creo que me siento muy emocionada. La verdad, estoy muy entusiasmada por ya iniciar mis clases. Creo que esperé bastante tiempo por esta oportunidad de estar en San Marcos. Luché mucho. En realidad, postulé a otra universidad que es Villarreal, a la cual no ingresé. Muchos dicen que es más fácil. Para mí no era así. Para mí San Marcos siempre fue mi primera opción. Y siento que por eso luché el doble, el triple en mi ciclo repaso, ¿no? El ciclo en el que estuve. Y gracias a E-Pluton pude mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Cursos que me iban mal como Matemática y Ciencias. Cursos en los que flojeaba un poco. Pero con la plataforma virtual que me ayudó mucho durante las tardes, ¿no? Y todo ello, pude mejorar. Pude alcanzar la vacante y ahora puedo decir que dentro de poco inician mis clases, ¿no? En la carrera que tanto me gusta, la carrera que me apasiona y es mi vocación, ¿no? Sobre todo para servir a otras personas, para poder ayudarlos a mejorar en sus ambientes laborales, ¿no? Creo que así como yo, tú también estás muy cerca de tu ansiado sueño de ser cachimbo en San Marcos. No me queda nada más que decirte que te esfuerces. No te amanezcas ahora. Si aún estás tal vez en un ciclo anual, en un ciclo semianual, te recomiendo que aproveches este tiempo que tienes, que sigas esforzándote. Porque si te esfuerzas ahora, los frutos van a venir más adelante en tu examen de admisión, ya sea en septiembre, ya sea el próximo año. Sé que lo vas a lograr. Ahora, quiero decirte que no te rindas, que ya estás muy cerca, estás de un paso de San Marcos. Todo el esfuerzo que has venido haciendo durante tus ciclos va a dar resultado. Y si quieres amanecerte estos días, no lo hagas, no te lo recomiendo por experiencia propia. No te enfermes antes del examen. Llega fresco, llega confiado y llega pensando en que ya estás en San Marcos. Lo único que tienes que hacer es pasar ese examen y regresar como alumno. Así que no te rindas y hasta cerca, tú puedes lograrlo. Me despido, muchas gracias. Chao. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos para que también sean cachimbos en San Marcos.